Carpio, firma de abogados, inauguró su nueva sede en la ciudad de Valledupar. Bueno, en la tarde de hoy estamos dándole inicio a una nueva presentación de nuestra firma en la ciudad de Valledupar. Estamos inaugurando nuestras nuevas sedes con la finalidad de darle una atención más cómoda, con mayor espacio a todos los clientes de nuestra firma de abogados que hoy en Valledupar atiende diferentes sectores, el sector corporativo y el sector individual. Estamos haciendo una inversión importante en nuestras instalaciones porque entendemos que la actividad jurídica debe en nuestra ciudad ejercerse de mejor manera. Vemos que las firmas importantes que se encuentran ubicadas en la ciudad, en el interior o en Barranquilla, pero tenemos que entender que en nuestra región existen profesionales con muchas capacidades y que hoy queremos potencializar y prestarle un mejor servicio a nuestros clientes. Precisamente sobre estos servicios, cuéntenos sobre cuáles son los servicios que tienen. Tenemos varias líneas, tenemos abogados especialistas en todas las áreas del derecho, derecho civil, comercial, penal, derecho de familia, derecho corporativo. Es una línea importante que estamos abriendo de derecho corporativo en la cual le vamos a brindar a las empresas una asesoría integral en materia de talento humano y en materia de relaciones comerciales y civiles con sus proveedores. Conflictos comerciales, conflictos entre socios, es una línea muy importante que hoy creo que debe reivindicarse en Valledupar y en toda la región. Estas sedes tienen la posibilidad de darle una atención un poco más diligente y oportuna, que sus respuestas sean más ágiles y con mayor celeridad para que a partir de la ya morosidad que siente en la justicia, pues tenemos que tener abogados que respondan con mayor protitud a todas las inquietudes y necesidades de nuestros clientes. ¿Cómo se siente la firma de abogados y cómo se siente usted con este nuevo paso? Pues estoy muy contento sobre todo por la acogida y por el acompañamiento que amigos y profesionales del derecho hoy hacen a nuestras instalaciones que nos acompañan. Esto nos da la oportunidad de seguir mejorando y de seguir ofreciendo estos servicios en mejor medida. Invitamos a todos los cesarenses, a todas las personas de la región Caribe, a que confíen en nuestra compañía que hoy está brindando una asesoría integral y que además quiere posicionarse en la región como la mejor firma de abogados. ¡Gracias!